Vamos, dale. El toque. El toque, señores. A 20 céntimos. Y suscríbanse. Toque abajo, toque arriba. No quiso. Señores, vamos con todo. Vamos con todo, señores. A por el gran. 1717,47 euros. Ponte en otro juego. Hazme caso. No quiere apagar. Ahí está. Vamos con todo. ¡Gracias! Toca una línea de la pantalla Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Oh, Minor ahí! ¡Con Minor! Cambia de juego, hazme casi No, un poquito va a estar si paga Minor Un pavo sigue cambiando ¡Premio! ¡Cuatro pavos! ¡Está bueno! ¡Bien, comina! ¡Chocáis! ¡Bien, brother! ¡Va! Parado un poquito ¡Muy bueno! ¡Ahora sí, señores! ¡Vamos a por el gran! ¡Vamos a por el gran, señores! ¡No la pares! ¡No la pares, chico! ¡Déjalas así! ¡Déjalas así todas, primo! ¡No las pares! ¡Y otro cae! ¡Un poco! ¡Dame caso! ¡Hay que dejarla que juegue! ¡El gran! ¡Mil setecientos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a por los mil setecientos! ¡Vamos a por los mil setecientos! ¡Ah! ¡Sí, a dos! ¡Pero bueno! ¡Está bien! ¡Venga pavo! ¡Muy buena! ¡No recuperamos! ¡Venticuatro! ¡Qué te he dicho yo! ¡Asombroso! ¡30, 36! ¡Está bien, primo! ¡Está bien! ¡Venticuatro pavos! ¡Venticuatro! ¡Una más! ¡Una más! ¡10 euros! ¡Muy buena! ¡Limones! ¡Limones! ¡Y otra! ¡Muy buena! ¡Segunda ya cobrada! ¡Vamos! ¡A por todas! ¡A por el gran, señores! ¡El gran! ¡El gran! ¡El gran! ¡El gran! ¡Las paras muy rápido, bro! ¡Cómo hay que darle, primo! ¡Bien! ¡Va! ¡Segundo round ganado, eh! ¡Segundo round! ¡Va bien! ¡Increíble! ¡Ya tenemos 50 pavos en dos! ¡Medio 20 ganamos! ¡Bien! ¡Ya hay 50! ¡Bien! ¡Ole! 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 ¡Bien! ¡Ole, brother! ¡A ti pague! ¡Tú sabes! ¿Todo 10 o qué? ¡Qué coño! ¡Todo 10, eh! ¡Hija de puta! ¡Está 20 a la puta! ¡Esta ya no quiere pagar, eh! ¡Ya no quiere! ¡Demuestra que cobrar, eh! ¡Demuestra para cobrar! ¡Como es posible que dé 24 en una y 3 euros en otra! ¡Y 10 céntimos apuesta a 20, eh! ¡Denle like, señores! ¡Ya está! ¡No! ¡Nos vemos el final! ¡ 보내요. ¡Vamos! ¡Nos vemos el maile va a tener estas visitas! ¡Va, va, va, va! ¡Fuerte ahí! Mándale un saludo al señor Business Un saludo Un saludo para los Business Así Quien quiera participar Que comente el vídeo Un saludo Dos 7 Doscientos, dos cinco Mira los 7 Dos más Cóbrate cuando es, primo Si, ahora va 40, voy a probarlo Y dale a cobrar Ahora puedo descargar un poco No ganancias Tío A 40, quiero un mínimo de 40 Minutes Una más Con minor era Era con minor Ahora sí, señor Están de los minor Bien señores Un saludo No las pares Vamos a por el gran señores Sí señores Sí señores Lo da, lo da Un 600 Uno del gran señores Casi tío Uno del gran, parándolo Sí Pero no ves como el último no se puede parar No se puede Pero bueno, cuéntese Bien, 16 pavos Señores Un saludo 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 Cobra, cobra un poco bro Cobra un poco tío, está bueno Cobra en 40 Mira mejor en 60 ¡Con un power team más que de y no puedo robar! Se acaba 10 pavido de una 2 por fila, 4, 50 atrás Ahora lo va a dar ¿A una? A una si Cobra prima, ya está, cóbrale Te va a dejar en cero bro Cobra 35 euros bro, dame caso Pago un poco el pin más, me la cobro Pero igual no quiere Si que no quiere Puede entrar Pagar bien, apagaré No tiene No tiene No tiene Cobra tus 30 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 Cobra tus 30